Buenas noticias para nuestros deportistas en distintas disciplinas. Javier Gómez Cruz se alzaba con la cuarta plaza en el Gran Premio de España de Tiro al Vuelo, celebrado en la Sociedad Valenciana de Caza y Tiro, tras lograr una puntuación de 21 de 22 en la séptima tirada puntuable de esta gran cita. Por su parte, el jovencísimo jugador de tenis de mesa, Gonzalo Lucas Torres, miembro del Club de Tenis de Mesa de Alcázar de San Juan, se proclamaba campeón provincial de esta disciplina en el torneo que tenía lugar este fin de semana en Miguel Turra. Una victoria que conseguía en el grupo de los seis finalistas en un todos contra todos y en donde Gonzalo ganaba todos los partidos de la categoría pre-Benjamín, poniendo de manifiesto todo lo aprendido en los dos años que lleva ejercitándose en este deporte. Finalmente, buenas noticias del Campeonato Nacional de Selecciones que la pasada semana se disputaba en San Fernando. La selección castellano-manchega de baloncesto en la que estuvieron integrados Jaime, Chema y Pedro como componentes del Club Deportivo María Auxiliadora y Julián y David como componentes del Club Deportivo Rogelio Sánchez Ruiz se alzaba con el tercer puesto de la competición tras perder por un punto el partido de semifinales contra el Valencia. Enhorabuena para todos.